A continuación, Comunicación y Lenguaje, Segundo Básico. Bienvenidos a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy la profesora Astrid López y en esta oportunidad desarrollaré el tema de Organizadores Gráficos del Área de Comunicación y Lenguaje en el Grado de Segundo Básico. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema les ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención, la memoria y la habilidad lingüística. Antes de empezar, te recomiendo que laves tus manos constantemente con agua y jabón o bien que utilices gel antibacterial para frotar tus manos y así poder comenzar. Pero también recuerda que debes quedarte en casa. Muy bien, vamos a comenzar con el tema que corresponde a la clase de hoy. Y es un tema que seguramente tú has aplicado en tus clases cuando has ido a tu establecimiento. Pero en esta ocasión vamos a hablar de manera general cuál es el nombre de cada una de esas herramientas que tú utilizas para tu aprendizaje. El tema de hoy es sobre organizadores gráficos. En alguna oportunidad tus maestros te han pedido, por ejemplo, que realices un resumen y que lo incorpores a un esquema y así poder estudiar más fácilmente los temas. Pues estos organizadores te ayudan a sintetizar esa información y que tú puedas comprenderla de mejor manera. Mira, hay muchos organizadores, pero vamos a ver los que más puedes utilizar en tu aprendizaje o a lo largo de tus asignaturas según los temas que te van a ir dando tus maestros. Vamos a comenzar con la definición de organizadores gráficos. Los organizadores gráficos representan de forma gráfica la información obtenida de una lectura, permiten estructurar y sintetizar la información visualmente. Para esto tú, previamente, debes realizar una lectura sobre el tema y debes utilizar técnicas como el subrayado para poder extraer ideas principales, ideas secundarias y aquellos detalles que tú consideras importantes, poder colocarlos en tus organizadores. La función o la utilidad que tienen los organizadores como primer punto está que facilitan la comprensión, la memoria y el análisis, porque tú lo vas a hacer conforme tú vas extrayendo esas ideas que obtienes de la lectura de algún tema. Algo importante también es que los organizadores gráficos no solamente están o se adaptan a una asignatura, sino son muy versátiles. Tú las puedes usar en comunicación y lenguaje, en ciencias naturales, en medio social, según los temas que vayas teniendo. Otra de las funciones u otra de las utilidades es que permiten obtener una idea general y clara del tema. Esta parte, tú buscas esas ideas, las sintetizas según lo que tú analizas al momento de realizar tu lectura. Vamos a colocar tres pasos que son importantes para poder realizar correctamente un organizador gráfico. El primer paso es resumir. Y podemos decir que resumir va de la mano con lo esencial. ¿Por qué lo esencial? Porque tú vas a extraer lo más importante. En los organizadores gráficos es de manera resumida, es decir, con pocas palabras, tú vas a ir expresando la idea general del tema que en esta ocasión tú vayas a colocar en el organizador gráfico. Otro punto importante de los organizadores es, parte de su nombre, organizar. Y podemos colocar que como parte fundamental de organizar es separar la información. Ideas principales, ideas secundarias, los detalles, tú después de leer vas a resumir, vas a colocar lo esencial, después vas a organizar, vas a distribuir esa información de tal manera que en el organizador esté de manera sintetizada. Y por último, un aspecto importante también de los organizadores es jerarquizar. Y jerarquizar es priorizar esa información. Tú vas a priorizar, vas a ver cuál va de primero, cuál va después, qué es lo que debo colocar en el momento adecuado en el organizador según el que vayas a utilizar. Entonces, es importante que podamos tomar en cuenta todas estas pautas para poder realizar un organizador. ¿Por qué? Dependiendo del tema o de lo que te soliciten tus maestros, tú vas a elaborar tu organizador. Hay infinidad de organizadores gráficos, pero en esta ocasión vamos a ver los que más puedes utilizar en tu tarea como estudiante. Y vamos a comenzar con uno que yo creo que lo conoces y que tal vez es el que más has utilizado. El primer organizador que vamos a ver es el mapa conceptual. El mapa conceptual tiene como finalidad sintetizar y relacionar conceptos y contenidos que están contenidos en un tema. O sea, el mapa conceptual va de definiciones, detalles, de temas importantes que tú vas a categorizar en un organizador gráfico. La estructura de un mapa conceptual, pues varía dependiendo del esquema o de cómo tú lo quieras trabajar. Pero comúnmente se utiliza un esquema como este, ¿sí? Algo importante es que dentro del mapa conceptual tú vas a tener palabras de enlace que te van a ayudar a poder enlazar esos conceptos con sus definiciones. En esta ocasión vamos a armar un organizador gráfico que corresponde al mapa conceptual. Yo te voy a ir explicando cómo armar un mapa conceptual. Como te vuelvo a decir, es importante que tú realices una lectura previa de todos los contenidos antes de tenerla en un organizador. Estos organizadores pues te van a servir para poder estudiar de manera más fácil los temas y que tú veas lo más importante o lo que necesitas en el momento de estudiar. Te mencioné también que los organizadores se pueden aplicar a cualquier asignatura. En esta ocasión vamos con ciencias naturales. ¿Sí? El reino animal. Aquí se toma en cuenta la lectura previa de este tema y vamos a clasificarlo en un organizador llamado mapa conceptual. Después de realizar la lectura correspondiente podemos obtener la información que la clasificación del reino animal es en dos. Entonces es importante que nosotros tengamos una palabra de enlace o una frase que me ayude a enlazar los contenidos. Entonces podemos ver que podemos colocar una frase como se clasifican en vertebrados e invertebrados. Entonces si tú realizaste la lectura, esa es la clasificación que tiene el reino animal. ¿Sí? Entre los vertebrados podemos ver que están los peces, los anfibios, los reptiles, las aves y los mamíferos. Pero en el caso de los invertebrados se dividen en, y ahí colocamos otra frase que me sirve para enlazar, colocamos otra idea, los que tienen protección corporal y aquellos que no tienen protección corporal. ¿Sí? Observa que aquí vamos sintetizando la información. Puede ser que tal vez la lectura haya sido de dos o tres páginas y tú la vas a reducir a un organizador gráfico. Por ejemplo, los que tienen la protección corporal están los artrópodos, los moluscos, los equinodermos y sin protección corporal, los gusanos, los poríferos y los celenterados. Observa cómo hicimos la distribución en este organizador gráfico. ¿Sí? Como te repito, tú pudiste haber hecho una lectura extensa, ir subrayando tus ideas, pero al final se sintetiza en un organizador que te va a servir a ti para poder estudiar la información de manera más fácil. Entonces, en este caso, el mapa conceptual me sirve para ver definiciones y detalles importantes de un tema en general que tiene una clasificación. Entonces, observa cómo es la estructura. Algo importante es la frase de enlace porque no sería correcto que solo colocáramos las palabras sin ese enlace en cada una. Acá colocamos, se clasifican en vertebrados e invertebrados. Esa es la característica que vas a encontrar en los mapas conceptuales. Tienen palabras de enlace, regularmente están en formas como cuadrados, rectángulos, unidos con líneas. Entonces, acá me da una clasificación. Muy bien, este es el primero. Recuerda ir tomando nota de cada uno de los que vamos a ver y recordar cómo es la estructura. Este es uno de los organizadores más conocidos, los que más se utilizan, porque me permite la clasificación de los temas. Pero hay otros más. Vamos a ver el siguiente. Hay otro que es más sencillo de elaborar porque este es basado en lo que tú, en tu idea, en lo que tú lees, cuál es tu idea, qué es lo que piensas. A este organizador, que es el segundo, que vamos a ver hoy, se le llama mapa mental o de ideas. Y la definición es que es un diagrama usado para representar palabras, ideas, tareas, lecturas, dibujos u otros conceptos ligados a través de una palabra clave o una idea central. El mapa mental es un poco más libre porque tú puedes usar cualquier forma para representar tus ideas o incluso puedes colocarle dibujos si tú deseas. Un dibujo relacionado al tema que tú consideres es válido utilizar. No hay una estructura fija porque es según lo que tú quieras expresar en tu mapa. Para explicarte mejor el mapa, tengo acá un mapa mental sobre las características que los mapas mentales deben tener. Primero, qué es lo que, cómo te ayuda a generar las ideas. Esa es la finalidad del mapa mental, generar ideas. Fácil asociación de aprendizaje porque es lo que tú comprendes y lo vas a plasmar en este organizador. Optimización de tiempo porque como son ideas, va rápido y tú lo escribes. También te ayuda a la comprensión y la retención porque las ideas las propones tú. Y palabras clave. Acá no va tan extensa lo que tú vas a colocar en cada espacio, sino que son ideas claves o palabras que tú puedas recordar. Y también que aquí va la imaginación y el pensamiento lógico. ¿Por qué? Porque puedes utilizar la creatividad para elaborar tu mapa mental. Son pasos o son características que tienen los mapas mentales. Entonces, vamos a elaborar uno para que tú observes cómo es que podemos trabajar un mapa mental. Como te repito, este no tiene una estructura en sí, pero regularmente se utiliza el tema en el centro y alrededor de él van todas las ideas que tú tienes sobre el tema. Te vuelvo a decir, es importante que tú recuerdes que debes de hacer una lectura de cada uno de los temas. Muy bien. Vamos a comenzar. Si hablamos o tomamos como base el tema anterior, que hablamos de la clasificación de los animales, vamos a elaborar un mapa mental sobre este tipo. Si la clase de hoy corresponde a animales vertebrados, si tú has leído un poquito sobre ellos, pues puedes elaborar tu mapa mental. Este no varía en forma. Tú puedes colocarlo alrededor. Tenemos que entre los vertebrados están los mamíferos, están las aves, también están los peces. Los peces, los reptiles y los anfibios. Observa cómo colocamos. Esta es una idea general. En el mapa mental van las ideas conforme tú las tienes, según lo que has leído o lo que tú conoces. Pero tú dices, bueno, dentro de los animales mamíferos, yo conozco o yo he leído que están los tarnívoros, los cetáceos, los herbívoros y los primates, por ejemplo. Entonces tú haces una unión. Entre los reptiles están los cocodrilos, las tortugas. ¿Sí? Un ejemplo de cada uno. Y entre los anfibios podemos ver al sapo y la rana. Acá has elaborado con tus ideas un mapa mental. Y lo que te haría falta acá es, pues, solo hacer la unión de cada uno según lo que tú estás dando a conocer. ¿Sí? Observa que en el mapa mental hay más libertad de escribir los términos, las palabras. Aquí no hay un orden específico, porque en el mapa mental son las ideas de un tema central y todo lo que abarca el tema. ¿Sí? Acá hablamos sobre animales vertebrados y tomamos el esquema del mapa mental. Es el segundo organizador. Observa bien cómo es la estructura. Es diferente, ¿verdad? Sí, diferente al mapa conceptual. No es lo mismo. Cuando a ti te pidan que elabores un mapa mental, recuerda que son las ideas. Y el mapa conceptual es en base a la lectura que tú tienes, cómo clasificarlo, qué términos colocar, qué palabras colocas. Muy bien. Vamos con otro organizador. El organizador que también creo que lo has utilizado varias veces. Y es el organizador llamado línea de tiempo. Se te hace conocido, ¿verdad? Muy bien. El organizador, cuyo nombre es línea de tiempo, permite ordenar una secuencia de eventos o sucesos sobre un tema, de tal forma que se visualice con claridad la relación temporal entre ellos. Algo importante, no es lo mismo una línea de tiempo que una cadena de secuencia, ¿sí? La línea de tiempo va o se basa en fechas, en épocas. Entonces, es importante que tú la definas. La estructura de la línea de tiempo puede ser esta. Una flecha que puede ser vertical, horizontal y alrededor de ella, según tú colocas los años y las épocas y vas colocando los eventos o los sucesos conforme pasaron en el tiempo. Por eso se llama línea de tiempo. Aquí tiene mucho que ver la época, el año, el siglo y que no lo confundas con una secuencia, porque la secuencia puede ser en pasos de algún método o los pasos de alguna operación, que ahí no hay tiempo, sino es que va primero, después, ¿sí? En cambio, en la línea de tiempo va basado en fechas y comúnmente lo utilizamos en ciencias sociales. Acá tengo un ejemplo de cómo elaborar una línea de tiempo. Observas, ¿sí? En la flecha están los años, los siglos, las épocas y esta línea de tiempo está representando a las épocas de la historia. Entonces, tú en esa línea de tiempo colocas datos importantes que de esta época se llamaba prehistoria, la edad antigua, la edad media, la edad moderna, 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 los eventos, los eventos, los eventos, los eventos, los eventos, los eventos. Por ejemplo, lo primero, la aparición del hombre en la prehistoria. Entonces, ahí va un suceso, ¿sí? Luego, la aparición de la escritura en la edad antigua, parte de la edad media. Luego, la caída del imperio romano, que fue otro suceso, ¿sí? Luego podemos colocar descubrimiento de América como otro suceso, revolución francesa y por último, nuestros días en el siglo XXI. Observas cómo elaboramos una línea de tiempo. Colocamos las fechas, los años, los siglos, según el tiempo que estemos trabajando y datos importantes sobre este tema. Entonces, si te das cuenta, no es exclusivamente para comunicación y lenguaje porque tú puedes utilizarlo en cualquiera de las asignaturas. ¿Cuántos organizadores llevamos? Tres. A ver, repitamos. Mapa conceptual. ¿Cuál otro? Muy bien. Mapa mental. Seguimos con la línea de tiempo. Y por último, tenemos otro organizador que sé que también lo has utilizado y es el cuadro sinóptico. Sí, yo sé que sí lo han utilizado. El cuadro sinóptico también es otro organizador que de una forma visual resume y organiza ideas en temas, subtemas, conceptos. También es conocido como esquema de llaves. Su orden es de izquierda a derecha. Acá tenemos un ejemplo de cómo se coloca o cómo se elabora un cuadro sinóptico. Si tú observas, colocas el tema principal y el tema central de lo que quieres organizar, ideas principales, ideas secundarias y detalles que vas teniendo en tu tema que vas a trabajar. Vamos a elaborar entonces un cuadro sinóptico. Vuelvo a mencionarte, esto es después de haber realizado la lectura de los temas. No puedes hacer un organizador gráfico si no has hecho lecturas previas de lo que quieres colocar en él. Muy bien. Vamos a elaborar entonces nuestro cuadro sinóptico. Y vamos a comenzar. Las ideas principales que tú vas a colocar en tu cuadro sinóptico. Tema principal, clasificación de animales según su alimentación. Y podemos ver que se clasifican entre los herbívoros, los carnívoros y los omnívoros. Entonces aquí va una idea principal. Tendríamos que colocar una llave en cada uno porque me está representando la idea principal, esperando las ideas secundarias. Luego vamos a colocar la idea secundaria que corresponde a que los herbívoros se alimentan de plantas, los carnívoros se alimentan principalmente de carne, cazan a su presa para después devorarla y por último los omnívoros son los que se nutren de toda clase de alimentación. Tanto vegetal como animal. Esa es una idea secundaria. Entonces irían los detalles o los conceptos finales de nuestro organizador. Y acá podemos colocar ejemplos. ¿Sí? Podemos decir que un ejemplo de animales herbívoros son las jirafas, los conejos, las cabras. ¿Sí? De animales carnívoros, el buitre, la hiena, cada uno tiene sus características específicas. Y entre los omnívoros, además del ser humano, podemos colocar a los cerdos y los osos que también comen, de ambas especies, ¿verdad? Entonces observa cómo queda el cuadro sinóptico. El tema central, ideas principales, ideas secundarias y los detalles que tú quieras colocar. Aquí no se colocan llaves de cierre, solamente las que abren y va de izquierda a derecha. Entonces hemos visto cuatro organizadores. Mapa conceptual, mapa mental, la línea de tiempo y el cuadro sinóptico. Estos te van a servir a lo largo de tu trabajo como estudiante para poder organizar la información de manera resumida. Entonces, ¿tu tarea cuál es? Que tú logres elaborar un cuadro sinóptico, un mapa mental, un mapa conceptual, una línea de tiempo, de acuerdo a los temas que has trabajado. Puedes elaborar un ejemplo de cada uno. Esos los vas a elaborar en tu cuaderno o en tu hoja, para recordar, colocarlo en tu portafolio de Aprendo en Casa. Es importante que tú lo tengas ahí todo guardadito para que cuando regresemos a clase, tú ya lo tengas ahí archivado y puedas evidenciar que has aprendido sobre organizadores gráficos. Algo importante también es que con el adulto, la persona que te esté acompañando, tú puedas hacer la pregunta de qué fue lo que aprendiste hoy. Y puedas responderla junto con ellos y les puedas indicar los nuevos conocimientos que adquiriste. Y que de ahora en adelante, toda la información que recibas a través del programa, la puedas elaborar con un organizador gráfico. También es importante mencionarte que en este mes tenemos fechas que son importantes que tú recuerdes. Por ejemplo, que el día 22 de mayo es el día del árbol y el 30 de mayo el día del popol buh. Por favor, mantén todas las recomendaciones que nos dan nuestras autoridades. Es un tiempo de contenernos en casa y poder resguardarnos también. No olvides, por favor, lavar constantemente tus manos con agua y jabón o bien utilizar, así como yo acá, gel antibacterial y frotar bien tus manos en cada momento. Recuerda que esto mata todo el virus. Espero que hayas aprendido sobre el tema de hoy y que te haya quedado muy claro. Recuerda que el lenguaje es el vestuario de cualquier comunicación que tengamos, por eso debe ser muy efectiva. Por favor, recuerda siempre quedarte en casa. Quédate en este programa Aprende en Casa. Hasta pronto.